Estamos aquí hoy reunidos recibiendo una flota de carros, pero para nosotros es mucho más que una flota de carros. Para nosotros es una manifestación más de lo que nosotros entendemos como responsabilidad social corporativa. Para nosotros la responsabilidad social corporativa es además de operar con ética y transparencia, es tomar una responsabilidad, es tomar un protagonismo, un liderazgo en el desarrollo de la cadena metalmecánica, el desarrollo y el trabajo para generar bienestar, generar beneficios para nuestra comunidad en particular y para la sociedad en general. Nosotros estamos reemplazando nuestra flotilla de autos, pero la estamos reemplazando con una flotilla de autos especial, con autos que son fabricados en México con lámina de ternium, con mineral que sale desde Colima, desde Aquila, desde Michoacán, que se transforma aquí en Nuevo León, se transforma en Puebla. Nosotros venimos invirtiendo mucho en esta área, venimos invirtiendo aproximadamente 85, 86 millones de dólares desde el año 2006, en inversiones exclusivamente dedicadas al tema ambiental. Hoy estamos incorporando 80 vehículos que van a ser para nuestra gente comercial, para que anden dando servicio a los clientes y a nuestra gente de asistencia técnica. Y los felicitamos sinceramente porque, por esa visión de largo plazo que tienen ustedes, que no solo son una empresa eficaz, productiva y muy rentable en lo económico, sino también quieren buscar una rentabilidad social, que es realmente lo que al final importa. Por eso felicitamos a ternium, porque está muy consciente de la responsabilidad social, de la sustentabilidad y su sentido de propósito, su orientación hacia el bien común a través del cuidado de la ecología.